Muchas veces las pacientes dicen, no, yo solo quiero anatómicos porque los anatómicos me dejan más natural. El implante es una ayuda importantísima, pero más importante aún es quien hace la cirugía, el cirujano. Soy Lina Triana, soy cirujana plástica, soy la presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética ISAPS. Si hablamos de prótesis de senos o implantes mamarios, tenemos una gran variedad en el mercado. Hay muchísimas marcas y aparte de eso, cada marca también tiene diferentes modelos. Cuando hablamos de modelos, es como la forma en que está construido el implante y el gel que tiene. Podemos hablar de implantes redondos o implantes anatómicos. Los implantes redondos, como dice la palabra, pues son redondos. Y los anatómicos normalmente van a tener una mayor proyección en la parte de abajo del seno y menos proyección en la parte de arriba, para que el escote quede menos redondo en la parte superior. Pero aparte de eso, podemos tener redondos que son como más achatados o redondos que son más proyectados, o sea, más como en punta. Y eso va a variar de acuerdo al tipo de paciente que vamos a escoger, a qué quiere el paciente y cómo está construido el tórax del paciente. Yo siempre digo que qué implantes escojo depende mucho del planeamiento quirúrgico. Y ese planeamiento quirúrgico nace de primero escuchar al paciente, después el médico examina al paciente y entre los dos escogen cuál va a ser el insumo adecuado, en este caso el implante de seno adecuado. Muchas veces las pacientes dicen, no, yo solo quiero anatómicos porque los anatómicos me dejan más natural. El implante es una ayuda importantísima, pero más importante aún es quien hace la cirugía, el cirujano. Y depende yo qué bolsillo hago, qué huequito le hago al seno de la paciente para ver cómo se va a dar ese implante. Por eso muchas veces hoy en día, por ejemplo, los implantes redondos, que también vienen de diferentes, como les dije, modelos, también vienen rellenos de diferentes materiales o en diferentes cantidades. Si escojo un implante, por ejemplo, redondo, que no venga completamente lleno, yo puedo hacer un seno natural también y que no quede así tan redondo o tan artificial. ¿Por qué? Porque si mi bolsillo es más amplio, cuando el implante se pare, como está no 100% lleno, va a caer el gel hacia abajo y entonces queda menos proyectado arriba, obteniendo un resultado natural sin necesidad de que tenga un implante anatómico para que más o menos vamos entendiendo las diferencias de los implantes.